Andalucía es la primera potencia nacional en tenis de mesa. El Cajasur de Priego es campeón de la liga masculina. En chicas, nuestro representante es el Linares, que regresa a la élite con la convicción de mantener la categoría reconquistada y sobre todo de fomentar la mejor cantera de este deporte. El Clúter Inés al Linares se fundó hace ya la florera de 29 años. Comenzamos un grupo de amigos, iniciando dentro de un bar. Comenzó la primera andadura del club. Al principio estuvimos integrados dentro de otro club polideportivo, donde había ajedrez, había baloncesto, sobre todo eran las principales modalidades, junto con el tenis de mesa. Y al cabo de los años nos hemos convertido en quizá el club puntero de la ciudad y de la provincia de Jaén, pues también nos encontramos junto con el hockey y algunos otros deportes en la élite del deporte de Andalucía y nacional. Bueno, vamos a ver. Paula con Isabel en la mesa 1. Bloqueas de revés, 1-1, ¿vale? La de la derecha, vamos. Alicia, tú te pones con Cristina y con Carmen. Pon ella despacito para que meta muchas bolas. Y tú sin fallar, ¿vale? Muchas bolas en la mesa. Venga, vamos. Nuestro club últimamente, el punto fuerte ha sido la sección femenina, ¿no? Hemos tenido, la verdad, que mucha suerte con la cantera y con las jugadoras que han venido de fuera. Sobre todo también nuestra directora técnica, con la Modena Roldán, que es la que se ha encargado de que la parte femenina haya sido la más representativa a nivel del tenis de mesa, tanto en Linares como en el resto de la provincia. Yo estaba de jugadora en Linares, pero entrenaba a los niños de Caja Granada. Y entonces el club de Caja Granada estaba decayendo y Tomás, que era el tesorero de la directiva de aquí, me dijo que tenía una idea de un proyecto nuevo, quería dejar el club en manos de las mujeres. Y poco a poco, pues, me iré instalando yo aquí y ya estoy perenne desde hace dos años. Con la Modena desde el primer día nos hemos entendido muy bien, somos buena amiga. Me da caña, me ayuda, me da consejos y de todo. Bueno, en realidad no sé si nos hemos peleado alguno, ¿eh? Yo sé que no. Hacemos derecha medio, yo te bloqueo de derecha, tu derecha medio toki y con la pala arriba para que no la bajemos, ¿vale? Yana Tomassini es mi compañera que llegó aquí hace tres años y me ayuda en todo. Lleva desde que llegó, está entrenando a los niños conmigo. En los campeonatos me acompaña también como entrenadora, hace banda a los niños. Es muy difícil encontrar eso en una jugadora extranjera porque normalmente vienen, entrenan para ellas y se van. Sin embargo, Yana quiere trabajar por el club. La cantera de ese club es muy buena, hay muchos niños y también muchos niños buenos, que es lo importante. Y también niños nuevos que vienen, pues aprenden muy rápido. Así que hay mucho futuro en que les desalinar. Por ejemplo, si lo comparo con mi país, no hay tantos niños. Vamos muy bien porque las niñas de Benjamina ya se han quedado campeonas de España en doble, equipo individual. Tenemos los tres ahora y nosotros estamos en super. Así que por ahora vamos bien. Tengo 12 años. Empecé a jugar al bimbón pues con 8 años. Lo que más me gusta es que estoy con gente que conozco y hago amigos y me divierto jugando. Tengo 12 años y empecé a jugar con los 9 y me apunté al tenis de mesa porque en el colegio, en la actividad de extraescolares, pues venía el tenis de mesa y entonces yo por probar, me apunté. Es dificilillo, hombre, porque nosotros somos más pequeños y entonces si nos lo ponen a la esquina nos tenemos que más a ver más. Y si nosotros solo ponemos a la esquina, pues no llego. Pues sí llego. Entonces es más difícil. Pues lo que más me gusta son las compañeras y ya los campeonatos. Me gusta todo lo del pico. También eso me gusta todo. Porque me divierto. Algunas veces me río un montón y no paro de reírme. Para mí estar en Superdivisión nos han hecho realidad. Yo sí lo veo real el objetivo de la permanencia en Superdivisión. Porque, por ejemplo, tenemos dos españolas buenas que son Celia y Almudena. Y conmigo yo pienso que son mejores que tres equipos en la liga. Bajan dos, así que yo pienso que sí. Y lo vamos a dar todo para que nos mantenemos. Hace dos años cuando ascendimos nos encontramos con la liga más fuerte de la historia en España. Entonces esto es lo que tenemos más fácil para mantenernos. Ser la campeona del mundo. Bueno, de España o de Europa. Y ya cuando tenga ya más años, cuando ya sea, pues ya me gustaría ser la campeona del mundo y ir a los Juegos Olímpicos. Pues yo vi los Juegos Olímpicos y me gustan mucho. Y encima ir a un sitio que está tan lejos de aquí de España, pues está muy chulo, ¿no? Yana y yo somos las que llevamos el equipo, pero sin embargo, de atrás hay un montón de niñas pequeñas que también tienen mucho futuro y están entrenando muy duro. Que son Carmen, Isabel, Paula, Alicia, Cristina. También tenemos Benjamina. Han conseguido ya muchos éxitos para el club. Se han conseguido los tres oros. También han ganado campeonato interterritorial. Están consiguiendo muchos éxitos. Y esperamos que en el futuro sean ellas las jugadoras de Superdivisión. ¡Gracias!